¿Qué es la primera retrospectiva de gran formato que realiza Margaret, pionera en el arte feminista? Si la generación de la madre de Margaret Harrison consiguió el voto para las mujeres, es la generación de Margaret Harrison la que hizo posible que tan solo hace 50 años las mujeres se incorporaran por primera vez de forma masiva y a partir de entonces continua en el campo del arte. Margaret Harrison hace su primera exposición en una galería en 1971, que como explicaba Lourdes, solamente duró esa exposición 24 horas porque fue cerrada por la policía por cargos de indecencia. La puerta de nuestro pequeño apartamento y un hombre rompió una puerta y le dijo que si no devaluaran los libros mañana, estarás en frente de todas las notificaciones, incluyendo el mirro diario y el mail diario, y yo pensé, creo que voy a estar enferma. Revirtió la mirada. Esa es su primera estrategia, la de la mirada revertida. Los nuevos elementos de representación que el discurso patriarcal aplicaba a las mujeres se lo aplicó a los hombres. La gente se nota que mucho de mi trabajo es pintura, pero también tiene palabras en él. En el momento, no usabas palabras. En el grupo que estaba alrededor de mí y otros, nos hubiéramos fieles argumentos, porque ellos decían, bueno, esto es lenguaje que no puede ser vendido. Alguien va a comprarlo a algún momento, o quizás no quieren, y si está bien, igualmente. Estamos haciendo cosas en la calle, pero después de un tiempo, nos dijeron, nos dijeron, que le damos a la calle a la calle. Todos decían, bueno, ¿por qué están haciendo eso? No, no, pero le personas en la calle necesitan saber lo que estamos haciendo y lo que estamos hablando. Probablemente tienen el poder. Donde nos dijeron que somos la más afortunada y la más desgracia de artistas, porque no podíamos ganar dinero, entonces hicimos lo que queríamos. No soy el héroe de mi trabajo, soy el héroe de la obra de otras personas.